Hoy les vengo a hablar de la magna de Blackpink, Lisa Manovan, y es que para muchos es aún una incógnita saber cuánto gana, cuánto dinero tiene en el banco, cuánto gasta y en qué lo invierte. Pero no te preocupes que aquí resolveré tus dudas, así que si te interesa quédate conmigo para analizar la lujosa vida de Lisa Manovan. Empecemos por su nombre, y es que aunque todos la conozcamos como la Lisa Manovan, su nombre de nacimiento fue Prampilla Manovan, solo que decidió modificarlo por recomendación de una divina, ya que de hacerlo le daría suerte y mucho éxito. Y otro dato que quizás no sabías, es que su apellido no se escribe Manovan, sino Manoval, pero se pronuncia Manovan. Lisa es rapera, cantante, bailarina y modelo tailandesa. Es mundialmente conocida por ser la integrante más joven del cuarteto Blackpink, aunque debutar como una miembro no le fue fácil, ya que tuvo que competir entre 4.000 participantes para convertirse en aprendiz y cumplir su sueño de convertirse en idol. Fue así como gracias a su esfuerzo pasó las audiciones hechas por la compañía YG Entertainment en Bangkok. Sin embargo, la cantante nunca se imaginó que además de recibir el apoyo de sus padres, tendría el apoyo de un fandom tan grande como las Blinks, que la convirtirían, al igual que las demás integrantes, en una de las artistas de K-pop más populares a nivel internacional. Así que recuerden chicos que si son Blinks, no olviden dejarme un emoji de corazón en los comentarios. Y es que poco tiempo después la vimos catapultarse a la fama en la girl band Blackpink, lo que representaría desde el día 1 su gran fuente de ingresos, en lo que comprende giras, presentaciones, apariciones en TV, que al día de hoy ya suman más de 50. Pero como toda una empresaria, Lisa no se ha conformado con eso, iniciando proyectos de manera independiente, como sus colaboraciones con marcas conocidas de la talla de Moonshot, LG, Prada, Sling y el ser embajadora de la marca Bulgari. En cuestión de redes, tampoco se quedó atrás, ya que como se sabe, también por las redes puedes hacer un dinerito extra. Y es que tan solo en Instagram cuenta con 88.7 millones de seguidores. En TikTok, el cuarteto tiene una cuenta de 38 millones, donde también monetizan y promocionan sus productos. Y hablando de la mercancía, si visitamos el sitio shop blackpinkmusic.com, podemos ver que las camisetas están en 55 dólares, los accesorios oscilan entre 20 y 40 dólares, o sea que esta es una parte muy importante del capital de las chicas. Y Lisa posee un canal de YouTube llamado Lilisfilm, el cual estrenó en 2018, donde comparte blogs y coreografías, mismo que alberga 10.8 millones de suscriptores. Y en cuanto a los videos, es notorio que no bajan de 3 millones de visualizaciones, llegando a pasar hasta los 96 millones de visualizaciones. Así que si sacamos pluma por cada video de 3 millones que tenga Lisa, podría estar ganando una suma de 9 mil dólares aproximadamente. Y actualmente, Lisa tiene 24 videos en el canal, que pasan los 3 milloncitos, suma que tranquilamente podría pasar los 300 mil dólares. También formó parte del programa de TV en China, You With You, en donde participó como mentora de baile. Lo cual influyó a que ganara el premio al programa más popular del año. Por todo esto, la revista Forbes ha estimado que Lisa tendría un patrimonio de 14 milloncitos de dólares, por lo que darse algunos lujos no le cuesta tanto como cualquier mortal. Si bien es cierto, cualquier famoso ya tendría su auto de lujo, en el caso de Lisa tiene restringido manejar por YG, razón por la cual aún no se compra uno. Sin embargo, una de sus distracciones son los videojuegos, por eso es que en algunas ocasiones la hemos visto con un Nintendo Switch en las manos, que en el mercado está a sus 400 dólares. Por otro lado, no es un secreto que Lisa es fanática de las compras en línea y del servicio de delivery. Claro, también visita tiendas y en esas ocasiones incluso no sabe decidirse por un artículo. Y es que Lisa se ha considerado como un amante de la moda, por eso la vemos siempre lucir espectacular y con los artículos correctos, desde los zapatos hasta sus delicados accesorios, que le dan un toque fantástico a sus outfits. Y uno de los lujos más sonados que ha rondado a la idol es el hecho de poseer la tarjeta más exclusiva de Corea, la BBIP de Hyundai, que se llama Black Edition 3. Es tan exclusiva que solo la tiene el 0.05% de los usuarios de tarjeta en Corea, y solamente existen 1.000 iguales en todo el mundo, donde el costo por mantenimiento anual es de 2.500.000 won. Ahora bien, en cuanto a sus propiedades, Lisa recientemente adquirió una mansión de lujo en uno de los barrios más exclusivos de Corea, adquiriéndolo por 7.500.000 won, lo que equivale a 6.000.000 de dólares, algo que no es mucho para ella, ya que sigue facturando. Pero si quieres enterarte más detalles de sus propiedades, aquí te lo cuento todo. Eso sí, no olvides que si te gustó el video, puedes regalarme un like y suscribirte al canal. Hasta un próximo video.